¿Qué tal amigos confesionistas? Bienvenido a la regadera con Siruba, donde te hablaré de la remalladora industrial 747L, donde conocerás las ventajas y beneficios de esta máquina. Esta máquina es de la línea premium de Siruba, diseñada en Taiwán, cuenta con una estructura sólida y te ofrece un alto rendimiento y calidad. Esta es una remalladora de alta velocidad, llega a 7000 puntadas por minuto, una de las más veloces del mercado. Tiene un sistema moderno de tensiones y de guía hilos, evita roturas, aumentando la calidad de tus prendas y dándole un acabado de exportación. Esta máquina está compuesta por una aleación antivibratoria, dándole mayor estabilidad y comodidad a tu operario, haciendo el trabajo mucho más eficiente. Esa máquina trae un nuevo diseño de prensatela y un mecanismo de arrastre, haciendo que la puntada sea uniforme y dándole un excelente acabado. Y además trae un sistema de lubricación automático. Bien amigos, ahora que ya sabes las ventajas y beneficios de la máquina remalladora Siruba 747L, no te quedes sin una. Ah, y recuerda, el QR de producto original y dile sí a Siruba.